Música Buenas tardes, emitimos este vídeo especial con motivo del episodio de fuertes lluvias y fuerte viento que se nos avecina en las próximas horas. Vamos a comenzar mostrando los mapas de cómo es esta situación que se nos avecina, cuáles son las precipitaciones que podríamos esperar y cuáles son los avisos que hay ahora mismo a esta hora de la tarde activos. Estamos mi compañero Pablo Samper y yo, Rubén Torre Rosa, miembros del proyecto Mastral. Y bueno, vamos a comenzar, como he dicho, explicando cuál es la situación en la que estamos, porque esta situación se puede presentar muy complicada. Para ello, mi compañero Pablo va a explicar cuál es la situación sinóptica de este episodio. Hola, buenas tardes a todos los seguidores del proyecto Mastral. Como dice Rubén, vamos a analizar un poquito la situación de este episodio que se avecina para las próximas horas, y las cuales queremos que visualicéis un poco cuál va a ser la situación que vamos a sufrir estos próximos días. Vamos a comenzar con la evolución de lo conocido como gota fría, que sería un descolgamiento de aire frío en altura, aquí en este caso desde el noroeste, en el norte de Europa, y cómo va evolucionando desde el noroeste hacia el sur de la península. Esto es, como digo, lo conocido como gota fría, un episodio caracterizado por las fuertes precipitaciones, que en su caso van a venir también acompañadas de un flujo de viento de levante importante. Vamos a ver los mapas de acumulado de precipitaciones. Esto sería la probabilidad de que se produzcan precipitaciones por encima del medio litro, como veis, la posibilidad prácticamente al 100%, eso lo damos por descontado. Pero si veis también la posibilidad para mañana sábado de que las precipitaciones puedan estar por encima de los 20 litros por metro cuadrado, esta zona ya es más concreta, se restringe a lo que es la Comunidad Valenciana, parte de Murcia, en la cual nosotros aquí estaríamos ubicados en la parte sur de la Comunidad Valenciana, y la posibilidad sigue siendo de más del 100% de posibilidades de que registremos más de 20 litros por metro cuadrado. Mapa acumulado para el sábado de precipitaciones, 30-40 litros según el modelo europeo para nuestra zona. Continuamos con la jornada del domingo, aquí las precipitaciones sí que pueden ser más importantes, aquí en este pequeño circulito en rojo hablaríamos de horquillas que incluso pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado, y ya para el acumulado de los 3 días, sábado, perdón, viernes, sábado y domingo, prácticamente todo el litoral mediterráneo con precipitaciones que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado. Situación a seguir, la evolución de los mapas, de alguna manera pueden ser imprecisos sobre cuál va a ser la zona que más precipitación registre, pero ya hay unanimidad en que, sobre todo la zona sur de Valencia, zona norte de Alicante, puedan emplazar incluso acumulados de 300 y 400 litros por metro cuadrado. Si veis en este mapa de acumulados, nosotros nos quedaríamos en una horquilla entre los 90 y 150 litros por metro cuadrado. Otro mapa acumulado igual, ya hay unanimidad, horquillas entre 100 y 150 litros, y, como digo, esas cifras que pueden variar conforme se vaya evolucionando el episodio. Vemos la situación sinóptica, comentábamos al principio, ese embolsamiento de aire frío en el sur de la península, esa gota fría, y acompañado por este flujo de vientos de levante cargados de humedad, con un contraste de temperaturas entre los 19 grados que se encuentran más mediterráneos, y este embolsamiento con aire frío en la altura de alrededor de unos 30 grados bajo cero, un contraste de 50 grados que puede ocasionar que este episodio sea bastante duro. Las rachas del viento, rachas incluso que pueden alcanzar los 75-80 kilómetros por hora en nuestra zona. Una situación, como decimos, bastante curiosa de seguir, hacía tiempo que no sufríamos un episodio de estas características. Bueno, a esta ola, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activo en nuestra zona el aviso naranja por precipitaciones que podrían acumular hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ese aviso también se extenderá durante la jornada del domingo en aviso amarillo. También aviso, en este caso, aviso naranja por olas que podrían alcanzar los 4 metros. Y también hay ahora mismo activo aviso amarillo, en este caso, por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. Esta es la situación que tenemos ahora mismo, pero quizás con el paso de las horas estos avisos puedan ir cambiando en función de cómo evolucione la situación. La Generalitat Valenciana, a través del 112, ya tiene activado, ha enviado un boletín de aviso especial ante este temporal y ya tiene activo en todas esas regiones coloradas en amarilla la preemergencia meteorológica ante este temporal, tanto de lluvias como de viento como de olas, que van a azotar a la Comunidad Valenciana, también a la región de Murcia. En este caso, la preemergencia se sitúa prácticamente en toda la Comunidad Valenciana, excepto a algunas zonas del norte. Por lo tanto, esta situación que tenemos por delante nos va a traer tres características principales. Lluvias fuertes o localmente muy fuertes. Viento también muy fuerte con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora en zonas de la costa y olas de hasta 4 metros. Así que mucha precaución ante esta situación. Los consejos más básicos, evitar acercarse al mar, hay que llevar mucho cuidado con la situación marítima, con ese oleaje. Luego también, tener la vivienda preparada, tanto para el viento que vamos a tener, como para las lluvias, limpiar las zonas de desagüe del agua y, bueno, no acercarse a paseos marítimos, no coger la mejor foto en estas situaciones es muy peligroso y, sobre todo, evitar coger el coche si no es necesario. Y, si es necesario, nos recomiendan utilizar vías principales, tanto carreteras principales como autovías. Y, bueno, siempre estar atento a la evolución de la situación, a los consejos y a las indicaciones que dan los cuerpos y fuerzas de seguridad. No llevarse a engaño con otras informaciones que se puedan dar. Por otro lado, siempre atender a las recomendaciones de este tipo de entidades o también de protección civil. Nosotros, todo el equipo de Proyecto Mastral, vamos a estar muy atentos a este episodio. Podéis seguir toda la evolución de este episodio de lluvias y viento en nuestra página web, que es www.tiempo.torrevieja.es. Aquí la tenéis. Luego también estamos en la red social Facebook, facebook.com barra Proyecto Mastral. Nos podéis buscar también. También a través de Twitter. Tenemos cuenta en Instagram. Y también tenemos un canal de YouTube. Os animamos a que nos sigáis y os iremos contando cómo va a ir esta situación en las próximas horas. Como digo, situación peligrosa en algunos casos. Vamos a ver los acumulados en algunos puntos de la Comunidad Valenciana. Situación complicada, situación a seguir. Hay que extremar las precauciones. Quizás luego no lleva tanto, como algunos modelos indican, pero la situación se presenta muy peligrosa, los ingredientes. Así que, bueno, hemos emitido este aviso especial para deciros ante qué nos enfrentamos y sobre todo pediros mucha precaución. Estar atentos a la evolución del tiempo en las próximas horas y evitar en la medida de lo posible los daños que pueda causar. Muchas gracias por vuestra atención y os recordamos, podéis seguir a través de las redes sociales y estaremos informando. Un saludo.